Una mujer resultó herida tras un ataque realizado esta mañana por un grupo armado contra una familia de turistas procedentes del estado de Guanajuato, quienes se dirigían al puerto de Acapulco sobre la autopista del Sol. El crimen, que fue calificado por el gobierno estatal como intento de asalto, se registró a las 9.30 horas de este día en el tramo Mezcala-Chilpancingo, en que son comunes los robos y atentados armados contra automovilistas que circulan por esta vía federal, donde se anunció un operativo policíaco militar para tratar de inhibir la delincuencia que ve impunemente en esta zona. Reportes oficiales indican que los turistas se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Roja, modelo EG con placas GRU-001A del estado de Guanajuato, cuando fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que viajaban en una camioneta dorada Kia, modelo Sportage, a la altura del kilómetro 262 de la autopista del Sol y en el carriz que lleva al puerto de Acapulco. Debido a que los turistas no se detuvieron, los criminales atacaron la unidad a balazos, impactando la carrocería, los vidrios y la espalda de una de las dos mujeres que viajaban en la camioneta junto a un hombre que conducía el vehículo procedente de Guanajuato. A pesar de la agresión armada, el conductor no se detuvo y llegó a Chilpancingo, donde pidió ayuda a través del número de emergencia 911, porque tampoco había policías federales o estatales en el punto de atención turística denominado Tierras Prietas, al norte de esta capital. Posteriormente, arribaron autoridades para brindar auxilio a los turistas agredidos y trasladaron al Hospital General a la mujer lesionada. En un comunicado oficial, el gobierno estatal informó que horas después fue localizada la camioneta abandonada, donde presuntamente se desplazaban los delincuentes, quienes escaparon. Más información en el blog del narco punto com.